A todos los que me estáis escuchando, muchas gracias por estar ahí. Me dedico a entrenar ciclistas de todos los niveles, profesionales, de su 23 élite, y a llevar el asesoramiento nutricional a deportistas Endurance, ¿vale? Entender Endurance como deportes de resistencia, ciclistas, atletas, triatletas, gente de trail running, es lo que les asesoró nutricionalmente, además de hacer entrenamientos para ciclistas. Bueno, hay que entender muy bien, vamos a hablar de periodización nutricional, ¿cómo interviene o cómo interfiere la nutrición con el entrenamiento? Hay que entender muy bien, para empezar, que el organismo es un sistema muy complejo, excesivamente complejo o excelentemente complejo, y todo influye sobre todo, cualquier cosa que hagamos va a influir de una manera u otra, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a entender una cosa. Lo primero, cualquier ejercicio, bicicleta, correr o ejercicio de fuerza, va a mandar una señal a nuestro organismo, a nuestros genes, se van a expresar ciertas proteínas, eso va a dar lugar a una serie de respuestas metabólicas y fisiológicas, que junto con el descanso y la nutrición, va a producir lo que se llama unas adaptaciones, para que saltemos más alto, seamos más fuertes o corramos más rápido, ¿no? Todo eso se puede modular al alza o a la baja mediante la nutrición, ¿vale? Podemos hacer, voy a poner un momentito, podemos hacer que esta respuesta que se produce al entrenamiento con la nutrición sea más elevada o más pequeña, ¿vale? ¿Qué es la nutrición periodizada, el entrenamiento nutricional o la periodización nutricional? Lo podemos llamar como queráis. Pues es la combinación estratégica del entrenamiento y nutrición o solo de la nutrición con el objetivo de optimizar las adaptaciones y procesos que produzcan un mejor rendimiento, ¿vale? Es decir, que si nosotros entrenamos y comemos bien, si dijésemos 2 más 1 van a ser 3, pues quizá 2 más 1 pueden ser 4 cuando utilizamos estratégicamente la nutrición junto con el entrenamiento. Pero tranquilos, no se me emocionen. Aquí no siento, si alguno se ha entusiasmado siento decepcionarle, pero recordar que no hay ninguna píldora mágica en estas cuestiones. Hay que, no va a haber cambios ni espectaculares ni rápidos, no va a haber atajos, ¿vale? No va a requerir todo un esfuerzo y una planificación y hacer las cosas bien. Y por último, puede que no todo funcione para todos. Me ha encantado la diapositiva que ha presentado antes nutricionista de Colombia, no recuerdo su nombre, discúlpame, sobre los responder y no responder. Pues en el entrenamiento Endurance también vemos que hay mucha gente que es muy responder y otros que no son responder. Aunque siempre aumentando la cantidad de entrenamiento y haciendo mejor las cosas, el que no es responder tiende a responder mejor, ¿vale? ¿Qué dice la ciencia sobre la periodización nutricional? Pues bueno, esto se viene haciendo desde hace muchísimos años. Quizá el mayor exponente del tema de la periodización nutricional es el profesor Asker Duk, Joukendrup, ¿vale? Estos son artículos que os recomiendo encarecidamente que leáis a los que no los hayáis leído, a los que os dediquéis a esto. Podéis empezar por este Periodized Nutrition for Athletics, que es en el que un poco voy a basar mi presentación y seguir con el de mi amigo Fernando Mata este artículo, ¿vale? Todos estos, pues toda la información que se ha acabado en la presentación, pues básicamente es de estos autores, ¿vale? Bueno, una presentación, una diapositiva del profesor de Ausker Joukendrup de MySportScience es qué métodos hay para el entrenamiento nutricional o la periodización nutricional, ¿vale? Pues los vamos a definir un poco a grosso modo y después voy a ir poniendo ejemplos un poco de cada uno, ¿no? Ejemplos prácticos que utilizo yo con mis deportistas. Train Low, ¿vale? ¿Qué significa Train Low? Pues al final bajar la cantidad de glucógeno hepático, muscular y entrenar, salir a entrenar con los niveles de glucógeno bajos. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues entrenando dos veces al día, entrenando en ayunas, entrenando un entrenamiento largo si ingerimos pocos carbohidratos, bajando los carbohidratos durante la recuperación, Sleep Low, o sea, dormir con los depósitos de glucógeno bajos o haciendo Low Carb, High Fat, dietas muy bajas en carbohidratos y altas en grasas, ¿vale? Otro método, Train High, ¿qué significa esto? Pues Train High significa que tenemos que entrenar con los depósitos de glucógeno lleno, pues para poder darle intensidad a los entrenamientos, para poder utilizar más carbohidratos, oxidar más carbohidratos y producir quizá más lactato para después grabarlo, bueno, esos son otros temas, pero otro método de entrenamiento es Train High, depósitos de glucógeno musculares y hepáticos llenos, ¿vale? Otro método nutricional, Train the Good, entrenar el confort del estómago y entrenar el vaciado gástrico en pruebas muy largas. Mis deportistas, pensad que compiten triatlones de 8 o 10 horas, pruebas ciclistas de 4 o 5 horas, tengo deportistas de ultra resistencia que compiten pruebas en ciclismo de 12 o de 24 horas, pruebas de ciclismo por el desierto, multietapas, en breve allí en el desierto de Atacama habrá un Atacama Challenger, que es una prueba de 4 días por el desierto de Atacama. Hay que entrenar el estómago y hay que entrenar el vaciamiento gástrico para que no tengamos problemas después en las competiciones, ¿vale? Otro método es entrenar la deshidratación. Este es un método muy avanzado que yo practico con algunos de mis deportistas, pero no lo aconsejo mucho porque, bueno, tiene ciertos riesgos para la salud. Y por otro lado, otro método de periodización nutricional es periodizar los suplementos que veremos un poco al final, ¿vale? Bueno, también está el practicar la nutrición en carrera y practicar la absorción intestinal. Voy a ser eminentemente práctico para... Todo esto está muy bonito la presentación esta, pero al final la gente tiende a aliarse con el trade low, el trade high, el trade low y... O sea, trade high es low, las dietas cetogénicas tienden a aliarse y vamos a poner ejemplos eminentemente prácticos, ¿no? Voy a intentar poner ejemplos, lo que os he dicho, y estos cuatro ejemplos, ¿no? Uno, cómo vamos a manipular el timing y la cantidad de carbohidratos, entrenando alto, entrenando alto, durmiendo bajo y entrenando bajo. Luego, entrenamiento del estómago y del sistema digestivo, entrenamiento y planificación de la nutrición en carrera o en entrenamientos exigentes y después la periodización de la suplementación, ¿vale? No quiero ser muy técnico porque no sé muy bien al público que me dirijo, habla gente de todo tipo, supongo que deportistas y profesionales, entonces os voy a contar un poco las experiencias como yo las hago, ¿no? Esta es la parte más, un poco más teórica de la charla, ¿no? ¿Qué significa trade high, sleep low o qué consecuencias fisiológicas y metabólicas tienen? Pues en el paper este, Swifter, Higer, Stronger, What's on the Menu, de los profesores John Howley y Lewis Burke, de los australianos, que son máximos exponentes de la nutrición deportiva, de endurance, pues habla que cuando uno entrena a alta intensidad con los depósitos de glucógeno lleno, por ejemplo, un entrenamiento por la tarde, pues puede entrenar con intensidad, la capacidad glucolítica, entrenamientos, imaginar los esfuerzos, en mi caso de ciclistas, ¿no? De 15, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, pues no se ven impedidos porque no haya glucógeno, ¿vale? No se compromete la piruvato deshidrogenasa, que es una enzima que convierte el piruvato a lactato, es importante cuando hay un flujo glucolítico grande, porque la intensidad del ejercicio es grande, se produce, se rompe el glucógeno, va a dar lugar a piruvato y ese piruvato se transforma en lactato y ese lactato después se puede volver a utilizar en alta intensidad. Bueno, pues se ha visto que cuando se hacen dietas muy bajas en carbohidratos y altas en grasa durante periodos largos de tiempo, pues la actividad de la piruvato deshidrogenasa se ve disminuida y no podemos utilizar, o sea, utilizar los procesos glucolíticos de manera eficiente, ¿vale? Bueno, pues empezamos por ahí, ¿no? Entrenamos alto, podemos entrenar con cierta intensidad, según acabamos, se van a ver visto disminuidos los depósitos de glucógeno, si es un entrenamiento de más de dos horas, dos horas y media, puede que se vacíe bastante los depósitos de glucógeno. Hacemos una comida por la noche, una cena muy baja en carbohidratos, nos vamos a dormir y por la mañana hacemos un entrenamiento en ayunas, largo, dos, tres, cuatro horas, ¿vale? Y esto, o sea, este proceso va a hacer que ciertos genes se... O sea, la expresión de ciertos genes esté mucho más aumentada que si aquí hubiésemos metido carbohidratos. Al final, esa expresión de los genes, ¿qué nos va a producir? Pues que seamos capaces de combustionar más grasa, ¿vale? Que tengamos más capacidad oxidativa, tanto para carbohidratos como para grasas. Se ve que hay una mayor actividad de la citrato, una mayor actuación de la citratocintasa, que es una enzima de ciclo de Krebs, el primer paso. Entonces, una mejor capacidad oxidativa. También se ve un aumento de la HAD, la hidroxiacil deshidrogenasa, que es una enzima que tiene que ver, o sea, una proteína que tiene que ver con la beta-oxidación. El entrenamiento con bajo nivel de glucógeno también parece ser que hay marcadores de biogénesis mitocondrial que están elevadas, aunque no se ha podido demostrar, según yo tengo entendido todavía, que esa biogénesis mitocondrial sea efectiva, ¿vale? Y además, pues también una proteína de transporte de ácidos grasos, pues se ven aumentadas. O sea, que al final todos son beneficios. Una cosa hay que tener en cuenta, que todas estas adaptaciones o todas estas cosas que se producen, también se van a producir simplemente por el hecho de entrenar. Lo que pasa es que quizá en menor medida, es decir, cuando hacemos este tipo de intervenciones nutricionales, lo que vamos a hacer es acelerar el proceso de entrenamiento o el proceso de adaptaciones, ¿vale? Bueno, esto es una presentación del doctor Ruta Piñeta, mi amigo Aritz Ruta Piñeta, un nutricionista y fisiólogo. Muy importante y viene a resumir lo que es el entrenamiento en ayunas y qué beneficios produce y qué hay que tener en cuenta, ¿vale? Efectos. Pues al final hay un aumento de los ácidos grasos intramusculares. Como veis aquí en esta diapositiva, hay más grasa intramuscular disponible para utilizarla durante el ejercicio. Hay una mejor capacidad oxidativa de las grasas. Se ahorra, por lo tanto, glucógeno. Imaginar una prueba de más de dos, tres horas, donde el limitante muchas veces es el glucógeno que se ha gastado, pues lo vamos a ahorrar. Se produce una mejor recuperación por ese ejercicio porque hay un mejor almacenamiento de glucógeno para posteriores entrenamientos y hay una mayor tolerancia al esfuerzo, ¿no? Cosas que hay que tener en cuenta, pues cuando se hace un entrenamiento en ayunas, pues el día de antes o las 24 horas antes, pues no haber metido más de 2-3 gramos kilodinatos de carbono y las proteínas, pues oye, poner un poquito más de proteína, quizá llegar a 2, 2,2 y una mayor cantidad de grasas biodisponibles. Si tenemos más grasas circulando al día siguiente, vamos a poder utilizar más, ¿no? Bueno, cuando se hace un entrenamiento en ayunas, pues hay que tener cuidado con la intensidad. No se puede hacer a altísimas intensidades, habrá que hacerlas, pues aproximadamente a estas intensidades, aunque habría que ver cada caso. La duración, pues depende, cuanto más nivel tenga el deportista, se puede alargar un poco más. Y bueno, hay que tener muy en cuenta que la estrategia del ayuno, si no es controlada, ¿vale? Si no es controlada, no todos los días se puede salir a entrenar de ayunas, no decir, venga, no como y entreno muy fuerte sin carbohidratos, porque puede producir muchísima fatiga y podría haberse alterado el sistema inmune porque, oye, se pueden afectar estas hormonas. Cuando está controlado, todo esto lo tenemos bajo el control y tenemos más beneficios, ¿no? Ejemplos prácticos. Esto es, pues, la programación nutricional que le hago yo a mis deportistas. Este caso es un ciclista de alto nivel, altamente glucolítico. Lo que le pasa a este ciclista es que, bueno, ya he visto con pruebas de esfuerzo que desde muy baja intensidad, 180-200 vatios pedaleando, su red está por encima del 0,8. El red es en una prueba de gases, una prueba de esfuerzo con gases, la cantidad de oxígeno consumido y de CO2 exhalado. Entonces, eso nos indica la cantidad de grasas y carbohidratos que se están quemando, que se están oxidando a cada intensidad. Pues, este deportista es altamente glucolítico y lo que vamos a hacer con este deportista tiene una prueba de 6-7 horas en unos 3-4 meses, pues, el objetivo es aumentar su intensidad fat max. Es decir, que a alta intensidad o a moderada intensidad, 200-250 vatios, pues, no queme tantísimos carbohidratos y queme más oxido y más grasa, ¿no? ¿Cómo planificamos en este caso? Pues, por ejemplo, jueves hacemos un entrenamiento de bici, el tempo es una intensidad moderada entre el primer y el segundo umbral, de unas dos horas, donde se va a deflexionar un poquito el glucógeno o bastante. Metemos poquitos carbohidratos el resto del día, se va a cenar una cena baja en carbohidratos, 20 gramos solo de carbohidratos, ¿vale? Con su proteína, esta es la cantidad de macros del día, ¿vale? Al día siguiente le mandamos a hacer un entrenamiento en bici y en ayunas de 60 minutos, ¿vale? Y después, por la tarde, como quiero que haga un entrenamiento de alta intensidad en la bici y además tiene un entrenamiento de fuerza, son 3 sesiones este día, le vamos a meter después del entrenamiento en bici con bajos depósitos de glucógeno, un desayuno alto en carbohidratos, 120 gramos, después de la fuerza un batido de proteínas con fruta, 40 gramos de carbohidratos, 90 gramos de carbohidratos en la comida, y va a hacer el entrenamiento en bici de alta intensidad, 75 minutos con series de 2 minutos, muy intenso, ¿vale? Después va a ir a dormir otra vez. Vamos a ver, deplexionado aquí, parte del glucógeno que habríamos rellenado por aquí, se va a la cama a dormir y por la mañana hace un entrenamiento en ayunas otra vez, o con... no en ayunas, porque le pongo un entrenamiento con proteína y un poco de grasa, muy poquitos carbohidratos, de unas 3 horas, ¿vale? También la intensidad-tempo, con la idea de mejorar el tema del final. Pues estos son un ejemplo práctico, ¿no? La clave aquí, como veis, no está en la cantidad total de macros, porque esto, si veis las columnas estas, son carbohidratos, proteínas y grasa. Aquí le vamos a meter 360 gramos de carbohidratos este día, unos 300 este día, y unos 285, que viene a ser en torno a 5 gramos kilo, ¿vale? Si no está en el timing, ¿vale? De que lo vamos a poner aquí, muy bajo en carbohidratos, bajo en carbohidratos, bajo en carbohidratos, pero el resto del día altos en carbohidratos, ¿vale? El timing de los macros, altamente importante, ¿vale? Otro ejemplo, ciclista profesional de carretera. También es un sprinter, o sea, que tiene que tener una alta capacidad glucolítica. Con este tipo de deportistas no podemos jugar a bajarle mucho los carbohidratos en el entrenamiento de intensidad porque pierden fuerza, pierden capacidad glucolítica, pierden intensidad, ¿no? ¿Cómo hacemos el entrenamiento y la nutrición de este chico? Bueno, pues, por ejemplo, este día miércoles tiene un entrenamiento, o sea, perdón, el martes, un entrenamiento de FRC, que es un entrenamiento altamente glucolítico, dos horas, diez minutos, muy intensas, muy intensas, muy intensas, con sprints, con intervalos muy rápidos, por encima de la bici, pedalea a toda intensidad. Por la noche no metemos apenas carbohidratos, o sea, muy poquitos carbohidratos. Durante el entrenamiento sí que hemos metido carbohidratos, ¿vale? Al día siguiente hacemos un entrenamiento en ayunas, suponiendo que el chaval está muy bajo de glucógeno muscular y por la tarde, aproximadamente a las ocho o diez horas, volvemos a hacer un entrenamiento de muy alta intensidad, de consumo de oxígeno, series de tres minutos a muy alta intensidad, todo lo que pueda tener. Para que este entrenamiento sea efectivo, lo que hacemos es, aquí hay unas diez horas de separación entre la finalización de este entrenamiento y este, que metemos una cantidad enorme de carbohidratos, imaginaros justo cuando termine este entrenamiento, 200 gramos, a media mañana 80, en la comida 160, 80 gramos de carbohidratos, y en la bici quiero que ingiera además 100 gramos de carbohidratos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también otro ejemplo, el timing, ¿no? La resíntesis de glucógeno se va a producir aproximadamente en torno a 1,2, 1,5 gramos kilo hora de carbohidrato post ejercicio. Es decir, que si este chico acaba aquí a las 10 de la mañana, pues tenemos, y este entrenamiento es a las siete o las ocho de la tarde, tenemos ocho o diez horas para que se vaya resintetizando glucógeno de la mejor manera que podamos para que pueda hacer este entrenamiento con alta intensidad, ¿vale? Hay que tener en cuenta estos valores, que el umbral de glucógeno tras un vaciado se va a producir el llenado si metemos entre 7 y 10 gramos de carbohidratos por kilo de peso en unas 24 horas, ¿vale? Estas cositas hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Entonces, al día siguiente, bueno, pues después de haber hecho el entrenamiento de alta intensidad, como no se están los depósitos de glucógeno lleno y le damos una cena moderada en carbohidratos, pues al día siguiente este entrenamiento de fondo, que serán unas seis horas, pues los hará con el depósito de glucógeno a la mitad, más o menos, o suponemos, ¿no? Bueno, vamos ahora con el entrenamiento del estómago, ¿vale? Entrenamiento del estómago, esta diapositiva es del amigo Aitor Biribay, os recomiendo a todos los deportistas de Endurance, a todos los nutricionistas que le sigáis en su página Good for Science y en las redes, es muy activo en Twitter, y esto es otra manera del entrenamiento nutricional, la periodización nutricional. ¿Cómo hacemos que alguien pueda consumir, según los últimos artículos, 120 gramos por hora en una prueba de duración larga, ¿vale? Imaginaros un Ironman, ¿no? O una etapa del tour de cinco horas, un ultramaratón de montaña que dura ocho horas, ¿vale? Lo que se ve es que cuantos más carbohidratos ingeramos por hora, Aitor y Aris Urtampilleta han hecho unos experimentos hasta 120 gramos por hora, que es una barbaridad, mejor vamos a terminar al final, menos daño muscular va a haber, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un problema, que tú te pones a comer hoy 120 gramos de carbohidratos por hora encima de una bicicleta corriendo y probablemente, pues, o tengas vómitos, o diarrea, te dura el estómago, o sea insoportable. Y esto hay que entrenarlo, ¿vale? Aquí Aitor propone un entrenamiento en seis fases, en las que poco a poco se va aumentando la cantidad de carbohidratos por hora, se va aumentando el volumen del estómago. Y bueno, os cuento un poco cómo lo hago yo con deportistas míos, ¿vale? Esto es la planificación del entrenamiento y nutrición de una deportista mía. Esta es subcampeona de Europa de ultradistancia en féminas, ¿vale? Imaginaros a pensar que esto es una prueba de 24 horas pedaleando en bicicleta, en la que necesitamos, aparte de que oxide la mayor cantidad de grasa posible durante esta prueba, que pueda ingerir la máxima cantidad de comida posible, porque son 24 horas pedaleando y que le siente bien, ¿no? Entonces, empezamos el primer día del entrenamiento nutricional pues con un desayuno moderadamente alto en carbohidratos, 120 gramos, esto es una chica de 55 o 58 kilos, 120 gramos de carbohidratos, 20 gramos de proteína y suficiente grasa, 15 o 20 gramos de grasa, ¿vale? Una tortilla de los huevos, tostadas con aguacate, mermelada y miel. Es importante también para entrenar el estómago que no se deje pasar mucho tiempo entre que tú acabas de comer y te subas encima de la bici. Lo que se recomienda normalmente es que pasen 2-3 horas, pero para el entrenamiento del estómago es que tú te subas a la bici con el estómago lleno, ¿vale? Empezamos durante el entrenamiento, intenta ingerir unos 40 gramos de carbohidratos por hora, esto es un entrenamiento de 3 horas 30 minutos, ¿vale? Vamos pasando por fases, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y uno de los últimos entrenamientos, en la fase 7, ¿vale? Aquí le proponemos un entrenamiento de 8 horas, ¿vale? Encima de la bici, imaginaros. 8 horas encima de la bici, desayuna un alto en graso, 140 gramos de carbohidratos, 25 gramos de proteína y 30 de grasa, no dejes pasarnos una hora, pero vamos a intentar meter 90 gramos de carbohidratos por hora a razón de unos 30 gramos cada 20 minutos, ¿vale? Pasamos aquí de unos 40 gramos hora a 90 por hora porque esta chica no tolera más de 90-100 gramos, ¿vale? Tampoco lo hemos entrenado con mucha intensidad, quizá podría tolerar más, pero bueno, con 90 gramos ha conseguido ser subcampeona de Europa, o sea que estamos contentos. ¿Qué hay que hacer con la planificación del entrenamiento del estómago? Pues hacerlo progresivo. 6-10 semanas previo a la competición, 2 o 3 entrenamientos por semana, entrenar el estómago. Hay que pautarlo, el entrenamiento del estómago, con los alimentos disponibles que vayas a tener el día del evento. Pues si tú el día del evento va a haber en las estaciones de avituallamiento, imagínate un triatlón, va a haber Coca-Cola, acuarios, pastelitos de arroz, geles de un tipo y barritas de cereales, pues oye, lo suyo es que tú entrenes el estómago con esos alimentos, o en su defecto tú, el día del evento, lleves los alimentos con los que has estado entrenando. Esto es importante también para que después no tengas más. Otra fase de la periodización nutricional o entrenamiento de la periodización nutricional es el entrenamiento o la planificación de la carrera. Esta es una aplicación del amigo Joe Condrude, del que soy embajador, me han hecho embajador de esta aplicación, se llama FuelDecore, y es una aplicación muy interesante para los que nos dedicamos a ayudar a gente con la planificación del entrenamiento de resistencia, porque tú aquí le estás planificando al deportista, esta es una carrera de 7 horas, veis aquí que pone de 0 a 7 horas, que son 200 kilómetros, una prueba cicloturista muy importante en España, yo aquí esta planificación se la doy al chaval en otro formato y lo pone pegado en la barra de la bici y él va sabiendo lo que tiene que tomar en cada momento. Aquí le digo, oye, mira, justo cuando estás en la salida, dos vasos de agua con un gel, pues a los... estos son kilómetros, a los 20 kilómetros quiero que te tomes un bidón con isotónica y un gel a los 30 una barrita y un gel de cafeína a los 60, bueno tal, pues agua, aquí una barrita de cereales, un gel, dos geles de cafeína con tanto agua, etcétera, los plátanos, y así le voy pautando para que él sepa en cada momento lo que tiene que comer para llegar a esta cantidad de nutrientes, que en este caso le pusimos 91 gramos por hora, de líquido unos 450 mililitros por hora, ¿vale? Sodio tenía 300 miligramos por hora, cafeína muy poquita y esta es la energía en total por hora para llegar a hacer un tiempo de 7 horas que era un tiempo bastante decente, ¿vale? Pasamos ahora a la periodización de la suplementación. Hemos hablado ahora mismo sobre todo de los carbohidratos, bueno, exclusivamente de los carbohidratos, como entrenando muy bajo en carbohidratos, muy alto, entrenando el estómago, vamos a conseguir más adaptaciones, ¿vale? Pero ahora vamos a ver la periodización de la suplementación un poquito más rápidamente. ¿Vale? Esto es un esquema de hace unos años de James Morton, nutricionista del famoso equipo Sky, era el Sky, ahora es el Team Ineos, donde propone esta periodización en la suplementación, ¿no? Durante los meses de enero a septiembre, pues, la carnitina, aunque, bueno, vamos a ponerlo ahí entre comillas, por lo que supone la carnitina, los meses de enero, febrero y marzo, imaginaros la gente del norte que toma poco sol, pues, suplementación con vitamina D, cuando hay siempre periodos de entrenamiento en altitud, hay que suplementar con hierro, ¿vale? periodo de competiciones, probióticos, glutamina y betalamina, betalanina por el tema de la carga, la glutamina ahora os contaré, porque aunque no hay evidencia en el tema de la musculación y demás, pues, los deportistas de Honduras sí que podría ayudar en algún momento, antioxidantes, bicarbonato y suplementos y suplementos para el sistema inmune, ¿no? ¿Cómo se periodiza todo esto en un macrociclo de un año? ¿Vale? Pues, ¿qué hay que tener en cuenta? Empezamos por la glutamina para hacerle un guiño a mi amigo, a mi amiga Caro, ¿vale? La glutamina es un suplemento, pues, bueno, que se ha visto que en la hipertrofia, en la musculación, pues, no tiene evidencia científica de que aporte nada o de que aporte mucho, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo vamos a dejar, ¿no? ¿Qué pasa en el tema de los deportes Endurance? Pues, que los deportes Endurance sí que viene a ser bastante útil porque la glutamina es un aminoácido que está en muy alta cantidad en lo que son las células intestinales, ¿vale? Entonces, lo que se ve es que cuando un deportista en pruebas multietapas, sobre todo cuando hay mucho calor, imaginaros una prueba en el desierto, yo tengo deportistas profesionales y amateurs que corren la Titan Ders es una prueba de 6-7 días por el desierto de Marruecos, son a lo mejor 4-5 horas todos los días con muchísimo calor, deshidratación, tienen que dormir en tienda de campaña, la alimentación, pues, bueno, se cuida de aquella manera, entonces, todo lo que es el sistema digestivo sufre bastante. Entonces, en esos casos, yo sí que pauto glutamina con probióticos, los probióticos una semanita antes y la glutamina y los probióticos, allí, cada día, en el batido post-entreno, le añadimos glutamina para, con el objetivo de ayudar al sistema digestivo, a todas las células del sistema digestivo que estén sufriendo, pues, que se regeneren o que se dañen lo menos posible, ¿vale? ejemplos con antioxidantes, ¿cómo pautamos, cómo periodizamos los antioxidantes? Los antioxidantes, tenemos que tener claro que hay un montón de estudios que dicen que cuando se dan a dosis suprafisiológicas, es decir, a dosis que no son una RDA, por ejemplo, la vitamina C, la gente solía tomar pues un gramo día, dos gramos día, no sé muy bien para qué, pues, se ve que impiden ciertas adaptaciones, sobre todo a nivel de hipertrofia, consumo máximo de oxígeno, hay adaptaciones que el cuerpo están mediadas por radicales libres, entonces, al final, nosotros estamos dando un antioxidante, vamos a impedir una adaptación que esté promovida por un radical libre, ¿no? Entonces, en principio, no vamos a dar cuando estamos en un periodo de aumento de la capacidad, por ejemplo, de la musculación, en mi deportista de Endurance también, o entrenamientos para mejorar la capacidad de consumo de oxígeno, etcétera, 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 no podemos dar antioxidantes porque lo que estamos intentando construir, por un lado, lo estamos destruyendo, por otro, pero sí se ha visto o hay ciertos estudios que la vitamina C, carotenoides, polifenoles, en altas dosis sí que pueden favorecer la recuperación. Imaginaros una prueba por etapas de cuatro o cinco días donde ahí no vamos a mejorar nada, no vamos a mejorar ninguna adaptación, lo que queremos es que el deportista de un día para otro recupere de la mejor manera posible. Pues en ese caso sí que pautamos dosis elevadas de vitamina C, un gramo, justo con, bueno, con polifenoles, carotenoides, cúrcuma, etcétera, dados en altas dosis y preferentemente en comida. Frutos rojos, cerezas, bueno, pues todos los frutos que conocéis ricos son en polifenoles, se le añade cúrcuma a todo, con su pimienta para que sea más biodiponible, etcétera, etcétera. Las vitaminas diposolubles igual, pues oye, no hay argumentos en principio para dar vitaminas a no ser que haya carencias, salvo el tema de la vitamina D, que bueno, que sabemos que hay como una epidemia grande de déficit de vitamina D, la gente no toma el sol o no la absorbe bien, entonces la vitamina D pues hay que pautarla. La vitamina A y E muchas veces, yo he aconsejado también por el doctor Aristotlapilleta, en periodos no competitivos, en periodo preparatorio, antes de empezar con el periodo específico, pues en deportistas que van a sufrir, que van a entrenar muy duro, hacemos una pequeña carga, a lo mejor un mes, damos una dosis alta de vitamina A y D, el mes a lo mejor justo cuando han acabado el periodo competitivo y están en un periodo de descanso o de entrenamiento muy bajo, hacemos una carga de vitamina A y vitamina D. Os he hablado del hierro anteriormente, cuando se va a subir a altura, sabéis que la altura es un gran inductor de adaptaciones, pero porque fabrica, cuando se está en altura, el cuerpo fabrica más sangre, pero necesitamos hierro, necesitamos vitamina C para fabricar esa sangre, el hierro es importante, darlo en grandes cantidades o en cantidades disponibles para que el cuerpo pueda fabricar sangre un tiempo antes de subir a la altura. La betalanina, la betalanina también es un suplemento que se pauta periódicamente, sabemos o si no lo sabéis os lo cuento que la betalanina necesita un periodo de carga grande, necesitamos incorporar al músculo entre 200 y 300 gramos de betalanina en un periodo de 10 o 6 semanas para que empiece a hacer que haya un efecto óptimo, entonces si vamos a pautar unos entrenamientos de alta intensidad, pues dos, tres meses antes tenemos que empezar con la carga de betalanina. Así es un poco como yo pauto o periodizo los ejemplos. Bueno, con esto a cabo, take home messages que se dicen, notitas para llevarse a casa, la caja de herramientas del nutricionista debe ser muy grande, tenemos que tener un montón de herramientas, tenemos que saber utilizar las dietas low carb, high fat, que también, aunque no me da tiempo a contarlo aquí, también las utilizo yo en ciertos periodos para perder peso. Se pueden utilizar varias herramientas a la vez, podemos utilizar entrenamientos en ayunas y por la tarde utilizar entrenamientos con alta disponibilidad de carbohidratos. Hay que pensar siempre en objetivos fisiológicos, ¿vale? qué quiero yo conseguir con esta periodización. También hay que tener en cuenta que no hay píldoras mágicas, que esto no va a ser que tú te tomas un suplemento o no comes carbohidratos y entrenas de tal manera y vas a volar como Superman, porque no se va a conseguir así y que no hay píldoras mágicas. Bueno, este es el final de la presentación.